De Diego Torres aquí en Miami y fenomenal, todo el mundo aplaudió tus temas, ¿cómo estás Diego? Sí, bien, bien, muy contento de estar acá y bueno, queríamos aprovechar que voy a cantar ahí en los premios Juventud y hacer una especie de show chiquitito y conectarse un poquito con la gente, con el público venimos de la gira que empezó en Israel, pasamos por Italia, también haciendo un concierto en Milán así que viajando mucho y disfrutando todo lo que está pasando con este disco distinto ¿Tenés un concierto ahora después del premio Juventud? Tengo un concierto en Puerto Rico, sí, que vamos a compartir con Alejandra Guzmán en el Coliseo así que con mucha expectativa El público argentino de Miami está esperando un cantautor músico de primer nivel en los premios Juventud hace rato que no viene un cantautor, así que estamos muy contentos que hayas venido a Miami y apoyando toda tu nueva discografía Bueno, muchas gracias, yo también estoy muy contento de estar acá y de venir a hacer parte de estos premios y hacer una linda performance, así que disfrutándolo Una performance con Noel, que es el que está trabajando muy duro aquí en Estados Unidos, en México Sí, sí, lo voy a invitar a Noel, con quien escribimos y compusimos la canción juntos y va a ser mi invitado en la performance de los premios ¿Tu fan y nuestros televidentes siguen con tu página web? ¿Estás trabajando en las redes sociales para que el fan esté mano a mano contigo? Sí, 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 ahí estoy con el Facebook, con el Twitter y para que la gente pueda seguir todo lo que uno va haciendo y viajando por todos lados Bueno, muchísimas gracias y estamos apoyándote Chau, viejo, cuídate, suerte Chau, chau Solo se trata de ver hasta lo invisible Y descubrir que en esta vida hay algo más Y donde quiera que yo esté, tú vas a estar Chau, no me encanta Chau, chau 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 Gracias por ver el video.